¿Qué sonó fuera de sí? ¿Quién voló fuera de sí? ¿Quién voló fuera de sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que voló fuera de ti! ¡El pensuario de vocales! Los cánticos del árbol de la memoria Quien despertó fuera de allí Lo supo Sabió Que del sueño que soñamos Soñito del alma mía Soñaba con mis amores Que en mis brazos los tenía Que del sueño que soñamos La clave Siempre ¡Tamor! 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 ¿Quién voló fuera de allí? ¡Oye! ¿Y quién despertó fuera de allí? ¿Sabió? 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 ¿Quiere que le diga? Y una y otra vez Y otra y otra vez Lo olvidó ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¿Tamudaона? ¿Ola? ¿Tamuda? ¿Esta muda no? ¿Por qué te rej�і? ¿A? ¿Ola? ¿Ola Запule? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!